Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Hoy vamos a jugar nuevamente y vamos a jugar este mazo que está acá. Estaba revisando de las cositas y con la inclusión de Shopee Fede es como súper difícil que poder sacarle o incluirle este mazo. Y creo que las razones son súper obvias. Así que para hacer una buena práctica que es suscribirse al canal, darle like, activar la campanita y compartir los videos. Espero que les haya gustado el video de Pechura, el video no viene frasco chico, más o completamente por parte. Así que, bueno, comencemos. Hoy aquí tenemos la base de Pokémon, la misma de siempre, la que todos conocen. Cuatro Rivals, cuatro Kirias con la habilidad de descartar una carta y robar dos. Como acompañantes, dos Monkey Dory, una Flutterman, un Manafi, que es un mante importante a esta altura del partido, una Skintel, un Drifron, Mimikyu, que se protege de los Pokémon X, y un Klefki. Por el lado de los entrenadores, tenemos un Boss Order, una Pesadol de Hisui, cuatro Pocochos, una Aspiradora, un Sillo Injusto, dos Cañas, dos Estadios Artason, un Profesor Tour. Una Nest, dos Vasijas Terrestres, y aquí está la inclusión de este turn, de esta edición, que es la Camilla, para recuperar una energía o un Pokémon, nos puede ayudar bastante. Cuatro Demian, o Arden, como quieran decirle. Tres Yono, aquí vamos a hacer un cambio. Creo que dos está bien. Y vamos a agregar un segundo Amuleto Bravula. Una Máquina Técnica de Involución, dos de Evolución. Y dos Counter Captures, que es más probable que estemos perdiendo. Y un Palpat, que es sumamente bueno. La base de energía son siete energías psíquicas, y dos siniestras. Así que vamos a probar cómo funcionan. Carita, 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 carita. Ya, ok. Ya. Ok. Chicosito. Chicosito. Bueno. Yo creo que necesito ahora de... Vamos a ver primero que notar esto. Ya me hubiese encantado poder tener... La buena es que podemos salir un poco jugando. Porque... Yo me sorprendo porque tengo 4 algas. Y no quieren salir. Y en cierto modo la técnica funcionó. Pensando en que son solamente todos los pokémones que puedo evolucionar pero... Ya. Hasta ahí. Bien. Me complique igual un poco... El no poder sacar... Cosas. Creo que... Si no fuera porque el mazo del va mucho más lento que el mío. No... Podría... Hacer algo más. Por ejemplo aquí podría tener 1, 2, 3. Yo creo que va a sacar algún Kidori. No podría sacar a Flutter Main. Vamos a sacar un Kidori unero. Aunque podría sacar a este, ¿no? Ya. Vamos a sacar a este. Mmm... Vamos a ocupar... Esto. Y vamos a sacarlo así. Vamos a sacar a Kirlia. Vamos a sacar a Kirlia. Ya esto... Tres comillas... Tampoco está malo. Podemos sacar acá. Si. Mmm... Si. Kirlia 1... Eh... Kirlia 2... Ya... Mmm... Cuatro están, ¿no? Dos. Este ataque con... Dos... Vamos a poner acá. Vamos a tener que poner... me voy a pegarlo me desencantado haber tenido el Monkey Dory y haber traspasado 30 y después volver a... ah no, después voy a pegar la energía ya lo bueno es que voy a buscar un Monkey Dory pongo la energía esperando poder tirar un boss para poder... ya, esto es relevante acá volvemos acá creo que... no, no vamos a poner esto más vamos a poner una Killian con esto ¿otro simio? tampoco me voy a poner otro simio no, tampoco me voy a poner el sello, no? si no, esta es la idea vamos a poner el sello, ojalá podamos tener un boss order y pegar acá, sería el ideal si, vamos a buscar esto para buscar esto y esto yo creo que nos va a... nos va a buscar algo para... para pegar el resto, no creo y... así voy a gastar toda la gana y vamos a buscar... el ki le hay que cantar y vamos a buscar... el ki le hay que cantar o la ki le hay que cantar evolucionamos No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no lo pega. Solamente puedo hacerlo de mi. Bien. Uff. Cuesta si lo armen. Es louco que me haya salido uno. Pero en fin, vamos por lo siguiente. Carita, obviamente, carita. Está muy linda la moneda. y ahora el 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 la el 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 y el primer turno es mío me ha descabellado tener acá el mínimo claramente no te ha descabellado partió cierto secotillo me da tiempo para sacar y acabar el turno es completamente diferente partir y salir segundo entonces en estos momentos más necesito los partidarios que perdón la molestora igual se sienta así que creo que voy a evolucionar primero me voy a descartar de la garde y la voy a recograr con la camilla ok atacó se va a cargar la necesidad de la energía que es la parte importante ok no era lo que esperaba pero a ver ok me voy a partir descartándonos de la garde ok esta parte es buena esta parte es buena porque o sea tampoco es tan buena una tool una tool y una ya como tool vamos a buscar el amuleto gravura y con un objeto tengo dos guildias y dentro de la otra cosa tengo a este sí entonces como objeto vamos a buscar este vamos a buscar así lo vamos a descargar de esto y vamos a buscar esto de esta forma vamos a poner esto acá para arrancar vamos a poner esto acá y nos vamos a descartar de la renaje para robar dos partes y así podemos tener las cosas medianamente controladas vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a hacerlo vamos a hacerlo voy a sacar wow no tengo chica sí yo creo que sí o no próximo turno eh fludermaine ya sí próximo turno fludermaine y acabamos turno claro por su lado voy a tratar de hacer un voz orden para poder para poder sacarse el el bloqueo el bloqueo de pegarle a lo extra dark patch claro cuánto me he pegado 10 10 ya sí va a estar bien si no me... no me preocupo ya primero que todo la energía va acá podría podría hacer esto giblia sí y esto pero vamos a buscar esto eso no no eso no quiero eso ah que me voy a pegar de ahí entonces vamos a buscar este vamos a buscar este vamos a buscar este para buscar a garden ok no dale saquemos el primero la cosa que tengo no ya igual no bien es que podemos jugar esto ahora deshacemos este voy a usar el garden y cargar sin cargar primero con uno cargar con dos listo con un kidori poner tres allá que no podrían hacer Podría subirme Garde Para no Para no perder el acerto Vamos a dejar este muchacho de acá Vamos a dejar este muchacho de aquí Vamos a cargarle una energía Y subimos a Garde Baja con este Y se le cuenta ahora Nos vamos a ocupar por ahora Hasta el próximo turno Y así Poder seguir desbloqueando No tengo más energía Ahora, claro Sería ideal tener otra energía más O sea, tampoco me va a estar poniendo energía más Y aquí está por cortar algo de daño Entonces Bueno, estamos más o menos saneados Ya Bueno, queda perfecto Subo acá Subo acá Subo aquí Cargo acá O sea O sea, ya hay cartucho Luego Tiro acá Cuatro 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 Subo acá ¿Qué tengo acá? Mimikigo Este me interesa Ya, vamos a tirar esto en el aire Tiro Tiro Y tú Vamos a tirar Karak O ocho va a haber puesto una boleta para la cura según yo diría que estoy en estos dos no retiramos pompo tomo haz dos energía acá dos aquí dos acá montigori vamos a ver vamos a ver sacamos vamos a ver oh el maldito de nuevo es una cuestión del del martilleo ehhh vamos a ver si te consta por acá listo espero que pueda sacar el amuleto de la cura para poder bailar más vamos a ver voy a guardar bien ok ah no creo que yo suponía creo que yo suponía creo que yo suponía que vamos a ver vamos a ver son veinte por cada uno si yo le pongo ahora siete energía no lo quedo si y se se han se se en ¿Puedo ir a la venta? Y ahí tengo aquí. Ya. Vamos acá. ¡Tal mal lo que ha sido! ¡Tal mal! O no! ¿Qué pasa con él? ¡Tal bien! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Ahí le pegó 200. ¡Uy, que viene! Ahí le pegó 240. Vamos a hacer un Kidoi. Voy a desplazar allá. Y uno. Y ya le pegamos. Aguleto, por favor, aguleto, por apura. Bien. ¡No! 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 ¡El bosno! ¡El bosno! ¡No! ¡No! Bien, bien. No hay que hacer. Bueno, vamos por la otra. No, no quiero ir. Esperemos que en esta oportunidad salgan los Arben para poder hacer un poco más consistente la partida. Bien. 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 Great. Bien. 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 Yo creo que sería mejor poner dos Flutter Mane en vez de dos Moon Queues, sería quizá más práctico. Wow. Ah si hubiese bloqueado las habilidades del Rotom, o LA HABILIDAD del Rotom. Lo que tengo es esto. Si, creo que eso es lo correcto. Luego... Vamos a buscar... Y vamos a buscar... Flutter Mane. Y con esto vamos a buscar... A este. Y... Aquí lo vamos a poner acá. Vamos a tirar... Y vamos a ir a este monstruo. Listo. Igual el chaviza, debiese tener como hartas cosas como para poder... Eh... A ver, dame el culio. Ah, que fragilidad. Y... Irida. No me esperé. ¿Por qué yo haría Irida y no solamente Armin? ¿Qué Pokémon Nawa, usted? No puede ir. Mira. Jajajaja. ¿Qué Pokémon Nawa mostró? ¿Manafí? Poder hacer. Sí, maraví. Sí. Ahora no sé, pero... O sea, tendría que una Irida para... Para un Nawa. y luego otro Chasmander y el Fessantibidi ah! no sé cuándo dicen que le sale todo, ¿no? y se fue el Flormenio ok ya eso es bueno eso es bueno estos son cincuenta más mmmm yo creo que lo vamos no, no, voy a dejarlo acá el ideal sería crear un boss order para poder noquear esto y deshacer un poquito del problema yo creo que nos vamos a dejar acá para que no nos noquee con el aunque realmente Kilia es como los blancos de mmmm ehhh acá aquí podríamos counter capture si vale, bueno cuántas kills ya tenemos nos queda otro Yungarden nos queda otro Yungarden y ahora vamos a llevar ataque no, ahora vamos a llevar ataque no, ahora vamos a llevar ataque que mierda ya voy a decir vamos a tratar de estancar ahí y vamos a llevar y vamos a llevar esto adelante y vamos a deshacer uno del el screen tail ya la vas a ir, bueno ya puse energía o no no se la puse el turno basado puede ser no porque tenía energía el turno basado si y retire ahora la puse aquí en el muquidor bueno estoy un poco complicado ya el disco no lo voy a poder usar ahora si no va a dejar acá si ya efectivamente tenía toda la energía vamos a descartarnos de una para robar que mi disco 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 eh ya ok acabamos todo lo que pasa es que hay un pinchot igual puede hacer como de todo en realidad se busca una Iona y y no empieza a machacar lo bueno es que tengo altas cosas para descartarme ahora entonces tampoco sería tanto problema lo que sí me gustaría encontrar la caña para poder recuperar algunos Pokémon bueno pero yo creo que recuperaría el Scream Tale para noquear acá atrás ya ese fue un no sé si es un golpe de suerte pero oh 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 se vio estancado wow no me lo esperaba sigo sin sin poder obtener los Arden en turno 1 eso está como un turno 2 bueno vamos para la otra ya ya sello jajaja mmmm hacemos los puntos como no 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 yo mmmm ya no 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 tenemos Arden vamos a poner este muchacho aquí y este muchacho acá pero no me fijai en parte Draga Pul-t y así todo muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien se puede pegarle con el triflum igual con triflum y con el menos 20 y ahora chai entonces aquí calcito por ellos aca aca la cija la tengo si, asi que yo creo que otro juego de pancito de pantalla esta bien si, otro juego de pancito para tener para tener este y para tener para tener un miniquio tenemos un miniquio debia haber buscado entonces lo abren ahi por ahora ah se quita el miniquio, jaja quemarme ya entonces debilificamos si no aqui aqui aca vamos haciendo el boss y una una yuna una yuna una yuna una yuna tengo un miniquio y esto va a ser lo correcto y vamos a poner una aca para evolucionar y vamos a devolucionar acá Kirlian más Kirlian y Lendou al tío con Charizard al tío con Charizard somos los curantes como no, somos con las templas, me gusta el hip hop este igual ocupa cartas que normalmente no se usan en un mazo de draga con Charizard pero no encuentro acá porque la gente no se queda con con eso solamente de tener que usar siempre las mismas cartas que ocupan todos por eso lo encuentro genial este igual está bueno porque voy a usar aquí vamos a cargar primero la energía vamos a cargar y vamos a usar ahhh esto esto si sello en teoría se queda sin robo vamos a bajar ahhh el simio y por ahora si vamos a ver si te contaba vamos a ver si no vamos a ver si A ver, si pongo daño de ataque No sé, podría dejar en los contadores con el... Kirlia Quiero hacer un segundo Kirlia Pero no sé si... Hacer un proceso duro ahora sería bueno Siento que podría perderlo en el caso de que necesite algo más De acuerdo, vamos a levantar Vamos a evolucionar a este Vamos a hacer Kirlia Vamos a hacer Kirlia Vamos a evolucionar... Si... Ya, es cierto bueno Sería super bueno sacar un Counter-Catcher para poder pitearnos ese Trapi que nos podría dar problemas más adelante con si de evolucionar a la punta Oh, de haber bajado al RALS La marca Pero, en fin, no hay problema Pásame Vamos a ver que hacerlo más lento Amigo RFN, por favor Por favor Por favor Por favor Ya Muchas gracias Otra carta Eh... Togam Pues esa es la siguiente Vamos a agotar... Vamos a agotar... La energía Salió Arden Salió Arden Puede ser una chance Igual podríamos... Sí Buscar esto Y esto Porque debería tener la energía sinistra Correcto Vamos a sacarnos la... Eh... La... Eso Vol Vamos a sacarnos la persona de Hisuji Buscamos una y una Y energía en el Mutidori No, no, no Esto sí Modemos tres contadores al... Al RALS Al RALS Sí Sí Y... Dejamos... Siete contadores más grande Oye, que soy Mermes Siendo la idea de involucionar Dale con la cuestión Duro Yo creo que el amigo está un poco complicado No quiero pensar que se le fue la conexión, porque sería así como súper triste las partidas así. Ah, ok. No es probable que sí se le haya ido la conexión. Vamos a terminar esto de Foam igual. Vamos a seguir robando. Vamos a ocupar este. Vamos a buscar esto. Y esto. Este es para acá. Porque vamos a ganar las energías con Garde. Y voy a poner acá dos comientos. Solamente va a traspasar daño. Vamos a poner acá. 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 Bien. Vamos a poner acá. 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 Vamos. Ya. Ya. aquí en este modo switch si reublocaré otros efectos y esto esto está bien porque con esto vamos a colocar acá tengo flutter main si tengo flutter main y es que claro no sé creo que venga otra ya está cargado ya está cargado era otro de estos químelo era otro químelo tenemos uno hubiese tenido tres químeles para como motor de robo ah ah crista crista no mal que los dos oh el cabrón tonto pero que tonto este dice que se tiene resisto oh oh ya primero vido descartamos la energía así por favor marcelo hazlo bien ya cortala jaja luego evolucionamos acá vamos a buscar esto para seguir filtrando osea vamos a descartar esto para buscar dos energías más y van a hacer esto y con eso vamos a descartar esto ya evolucionamos a esto este lo retiramos esto cargamos una y dos listo y 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 se ha vuelto tan importante en el juego para poder desarrollarlo de forma correcta e la camilla si no la ocupen en realidad al final la idea es recuperar o la energía siniestra cuando te pueden no quedar el monkidori o recuperar el monkidori para no tener que depender de la caña y después de una una nest o una o el altasón por otro lado creo que también es importante mencionar que dos fludermen es más importante que dos monkidori creo yo no logré sacarlo bien tampoco creo que es una forma una buena forma de aprender de que hay que saber pilotear los mazos para que esto es por una forma correcta así que igual me doy por satisfecho creo que la partida no sé si estuvieron tan bien entretenidas pero bueno siempre es posible mejorar lo dejamos hasta acá como video cuídense mucho nos vemos en una siguiente oportunidad no se olviden suscribirse al canal darle like activar la campanita y compartir los videos nos vemos en una nueva oportunidad cuídense mucho y adiós adiós